Bueno, ¿quieres que empecemos el what the fuck o qué? Estoy haciendo skinching ¿Skinching? ¿Qué es skinching? Si, un fotógrafo ha dicho que el truco para salir guapo Como hacen todas las top models y todos los top models Es apretar los ojos y ponerte un poco bizco Pero a mí no me hace falta que me lo diga un fotógrafo Eso lo he hecho yo durante toda la vida Y decías que era mi cara de fucker A ver Bueno, basta ya, que está la gente ahí esperando Vamos a empezar el what the fuck Como hemos conseguido el reto Y hemos conseguido más de 2.500 visitas Pues Oscar tiene que hacer 30 flexiones en 30 segundos ¿Será capaz? Yo creo que no Vale, ya veo que este verano Cristina ha sido un poco la Teniente O'Neill Bueno, pues yo estoy en forma y os lo voy a demostrar No, 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 no Toma, que lo ha conseguido Pero que sustos me das Que se venga a hacer crossfit Que eso sí que no le va a hacer tan fácil Que por cierto, tú que te ibas a una piscinita ¿Qué? Sí, estamos en verano Playa, piscina, dame ideas Si vas a la piscina te voy a decir unas cosas que Se supone que no deberías hacer porque quedas muy mal si las haces Tipo aguadillas, tirarte en bomba, colchonetas ¿Pero quién se ha inventado eso? ¿Quién va a la piscina para no tirarse en bomba o hacerse una aguadilla? Después de tu ida de olla totalmente Es que te he imaginado, tío Más encima de una cochoneta y me ha hecho mucha gracia ¿Pero qué te llevarías a la playa? Pues mi tabla de surf y mi neopreno, punto Por Dios, tenemos unas vidas muy distintas absolutamente Mi sandía debajo de la tierra Mi neverita con sus cositas ahí Mira, vas a preguntarle a un tío que sabe de estilo, ¿vale? Y que entiende de todas estas cosas ¿Está bien llévasela a la playa? Hombre, es un debate interesantísimo al que me encantaría entrar Pero estaríamos todo el día Solo voy a decir una cosa Vive y deja vivir Que cada uno haga lo que quiera Y deja cantar Bueno, mejor bailar Que de eso Jason Derulo sabe Y un rato Con esta canción Jason Derulo consiguió su sexto top 10 En la lista de ventas norteamericana Y sí, en el vídeo vuelve a quitarse la camiseta Aunque bueno, es verdad que tiene cuerpo para lucirlo Un exitazo Por cierto, hablando de quitarse la camiseta Os voy conociendo No me haréis quitarme a mí la camiseta la próxima semana, ¿no? Tieto, ¿alguna vez has pensado cómo serás en 2050? Ay, el otro día vi el secreto de Adelaide Y pensé que podría pasarme a mí lo de Blake Lively Y quedarme para siempre con este cuerpo y esta cara Bueno, si puede ser con el cuerpo de Blake Lively, mejor Pero bueno, hay un viral que sí que te dice cómo serán las estrellas de la música Y de la actuación, de la interpretación En 2048 Y mola mucho, ¿eh? Por favor Pero Cher se queda como está Hay que ver Cher, que no pasan los años por ella, ¿eh? Hay que verlo Mola, ¿eh? Ver a Beyoncé, a Rihanna, a Miley Cyrus en 2048 Britney Spears Britney Spears Oye, ¿cómo molan los zascas de Jorge? Que siempre es el que más triunfa de What the Fuck Jorge, que sepas tú que te han metido ahí buena caña, ¿eh? Después de lo de Rubius ¿Qué pasará después de lo de Enrique Iglesias? Sí, sí Enrique Iglesias, todos le queremos muchísimo Es uno de los grandes embajadores de nuestro país Pero pese a ser uno de los protagonistas de este verano Tiene muchas cosas criticables Y mira, me voy a centrar solamente en las de 2015 Accidentado con un dron Que encima casi le cuesta un par de dedos Pobrecito, vale Sí, pero ¿y qué pasa con sus fans? Jugar con estos cacharritos en un recinto cerrado Es muy peligroso, Enrique Cuidadito, ¿eh? El selfie de la entrepierna Esto está muy bien, oye Nos gusta la provocación, cachondeo Pero ¿y qué pasa con el resto de las fans? Hombre, ya también se han quedado con las ganas Enrique, comparte Esa foto, compártela Cazado por la policía Por ir con el carnet caducado Pero encima intentar ocultarlo Poca multa me parecen a mí 169 euros, hombre Con la iglesia hemos topado Enrique, que tú ya sabes de estas cosas Si vas a un monasterio provocando Pues claro, la puedes liar Con razón se ha levantado en pie de guerra El arzobispado de Lugo Con las imágenes del vídeo De De Noche y de Día Vale, que era publicidad Pero tú no la necesitas, Enrique ¿Qué? ¿Es perfecto o no es perfecto? Sé que no siempre hay que hablar de las cosas buenas Pero oye, que son humanos y también comenten errores Pero oye, eso no está reñido con el talentazo que tiene Enrique Iglesias Nos vemos ¿Sabes con quién no se metería Jorge? Con el príncipe de Belé Sí, el príncipe de Belé que regresa, por cierto Igual que los Goonies, igual que padres forzosos Los vigilantes de la playa Uy, los vigilantes de la playa Es que a mí no me ponía nadie de... Bueno, Pamela Anderson Ay, de verdad tuve curiosidad Bueno, que vuelven los 80 y los 90 Me voy con mi curiosidad ¿Podrías aprendértela por lo menos? Ya sí, tía, no me sé más Oye tú Que para la semana que viene va a haber reto Sin tu cariño no te habría olvidado ¿No te habría olvidado? Que era fatal Que sí, que vamos a hacer un reto El próximo What the Fuck Si llegamos a los 500 me gustas, ¿vale? Si llegamos a los 500 me gustas Félix Castillo se desnudará por vosotros Y os enseñará todo Pero todo, cuando digo todo, digo todo Tía, pero no es mejor hacer un yo que sé Hablando del príncipe de Belé Hacer un bailecito a lo Carlton Bueno, vale, no se despelotas Vale, Félix no se despelota Y hace el baile de Carlton Hago yo el baile de Carlton ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Por qué no? Pues mira, te voy a decir una cosa bonita mía La semana que viene vas a hacerlo tú Y lo vais a hacer Oscar Porque este que está aquí se va Ay, viene Oscar Ay, ya vuelve Pero perdona, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no me queréis? Yo te callé Oscar, te espero